¡Alegría, armonía y amor! ¡Alegría, armonía y amor! ¿Y tus lentes dónde están? ¿Mis qué? ¡Tus lentes para ver! ¡Ay no! Pues yo no necesito lentes. ¿A poco tú no ocupas lentes para escribir, para leer o para ver fotografías? ¡No Pulga! Mis ojos están muy bien y yo no necesito lentes. Bueno Pulga, ¿quieres seguir viendo más fotos de las muñequitas? Sí, no, 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 no. Si quieres, mira a esto, mira a esto. Ah, bueno, adiós. ¡Ay no! ¡Qué raro! Oye muñequita, ¿qué estás haciendo? ¿Te estoy maquillando, Pulguita? ¿Maquillándote? ¡Qué raro! ¡Ay! Pero, ¿para qué te estás maquillando? Acuérdate que tenemos que ir al parque, vamos a ir con Bimpol, tú y yo. Por eso me estoy arreglando para el nuevo libro. ¡Ah! Sí es cierto, ya me acordé que vamos a ir al parque. Oye Pulguita. ¿Qué pasó? Si tú te quieres maquillar, mira, ¿por qué no te pones labial? ¡Ay! ¿Y a poco ya se me está cayendo mi lipstick? Sí, pero acuérdate que al parque tenemos que ir súper bonitas y guapas. Te pongo, te ayudo. ¡No, no, 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 no! Yo puedo sola, yo puedo sola. Tú maquillate mientras tú. Ay, ¿cómo? Déjame me ponga mi lipstick. Tú maquillate allá. ¡Fulga! ¿Qué tienes, Pulguita? ¡Ay, no me dejó! Bueno, ándale Pulguita, no te atarde. ¡Oye Pulga! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, muñequita? ¿Por qué te ocupas ayuda? ¿Yo te puedo poner el labial? ¡Ah, este! ¡Ay, ¿a poco tú no necesitas lentes? No, para eso tengo mi espejo y me veo muy bien. ¡Ay, este! Bueno, ándale, ayúdame. ¡Ay, Pulguita, te lo voy a poner! ¡Ay, se me va a acabar el labial! ¡Y listo, Pulga! ¡Ya quedaste guapísima! ¡Muchas gracias! ¡Amiga, pero ya vámonos, vámonos al parque donde te espero acá, Pulguita, ¿sí? ¡Ay, niños! ¡Ay, no! ¡Pimpón no necesita lentes para ver las fotografías ni para leer! ¡La muñequita no necesita para maquillarse y para arreglarse! ¡Por qué uso lentes yo! ¡Qué vergüenza, niños! ¡La chona, el pato patito, nadie usa lentes! ¡Rada más la pulga traviesa! ¡Ay, espérenme! ¡Los amigos, el pato patito! ¡No! ¡Ya listo estás! ¡Hoy celebrarás! ¡No! ¡Yo ya no voy a usar lentes! ¡Ya me los voy a quitar porque todos se burlan de mí! ¡Ay, no! ¡Ya no quiero lentes! ¡Qué les pasa a la pulga, Pimpón! ¡Ay, no! ¡Qué les pasa a la pulga, Pimpón! ¡Ay, Luchy! ¡Yo creo que ya está jugando! ¡No sé todo lo que todo su parque! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Luchy! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué divertido! Bueno, polinesios, entonces vámonos a los juegos. ¡Vente, vente, vente! ¡Adelántense! ¡Vayan, vayan! ¡Ay, no! ¡No veo nada, niños! ¡Necesito los lentes! ¡Ay, no! ¡Ay, necesito mis lentes! ¡Ay, ya me cansé! ¡Oye, Pulga! ¡Te estás divirtiendo! Mira, ¿sabes qué? No sé, yo creo que me gustó mucho el resbaladero y también... Pero vamos a jugar a más cosas, ¿sí? ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡Baila! Vamos a pensar que pero que les parece Y si vamos a la fuente Y los deseos Ay si vamos yo quiero pedir un deseo Yo también quiero pedir un deseo ¿Y tu quieres pedir un deseo pulguita? Si, yo también quiero pedir un deseo Ahí voy yo pulgar Perdón pulguita Mejor yo te voy a ayudar Y te vamos a acompañar porque andas muy rara Pero vamos a pedir un deseo Vamos, vamos Sube yo tus manos Ponte a bailar Caramelo, caramelo Y todos saltando para adelante y para atrás Yo voy a pedir un conejito Mira, ahí va Una, dos, tres Ahora sigo yo Yo voy a pedir Que me compren Un trajecito nuevo Una, dos, tres Cuéntenle los deseos Yo voy a pedir Ay, ay, ay Voy a pedir Y yo no Mira, miren lo que hay allá Miren, miren ustedes Niños, voy a pedir ya no usar lentes ¿Qué pediste pulguita? Nada, 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 es un secreto, no puedo decir ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Fuente de bloquequeo! ¡No, Polka! ¡La aventaste para allá! ¡Aquí! ¡Andas muy rara! ¿Verdad que sí, Pimpol? ¡Sí! ¿Qué me pasa? ¡Con todo topa! ¡Aquí la pinta tú pone la mejor idea! ¡Ay, dámela! ¡Dámela! ¡Aquí, Polka! ¡Acá estoy! ¡Ay, perdón! ¡Ahora sí ya! ¡Ay, a ver! ¡Dime dónde está la fuente! ¿Atrás de qué, Polka? ¡Ay, bueno, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Ven, Polka, ándale! ¡Para que pidan tu deseo! ¡Quiero decirles que la pasé padrísimo! ¡Ay, sí! ¡A mí también me encantó! ¡Pero, oye, Polita! ¿Qué pasó? ¡Pero, todo el tiempo cuando vivimos en el parque, estabas muy extraña y muy rara! ¡Sí, muñequita! ¡Pulga, estoy yo! ¡Ay, perdón, muñequita! ¡Pero es que, Pimpol, todo el tiempo se la pasó así! ¡Ay, sí es cierto, Polka! ¡Ya cuéntanos! ¿Qué pasa? ¡Pulga, dinos qué tienes, Polita! ¡Ándale, dinos qué tienes! ¡Está bien! ¡Les voy a decir la verdad nada más porque son mis amigos y yo los quiero mucho hasta el cielo! ¡No! ¡Lo que pasa es que, mira, no traigo lentes y no veo bien! ¡Pulga, pero ¿por qué te los quitaste? ¡Lo que pasa es que yo ya no quiero usar lentes! ¡¿Por qué?! ¡Ay, tú no usas lentes! ¡Pimpol no usa lentes! ¡El pato, la chona! ¡Nadien en la casita! ¡Nada más yo uso lentes! ¡Y ya no quiero usar porque me da vergüenza! ¡No, Polga, pero nosotros así te queremos muchísimo! ¡Ay, no! ¡Pero yo ya no quiero usar lentes! ¡Mira, Polguita, te voy a explicar que usar esto te hace especial porque eres muy bonita! ¡No, Polga, otra vez tú tienes que entender que te ves muy bonita así con tus lentes! ¡No! ¡Pero es que yo no quiero usar lentes, muñequita! ¡Ay, Pimpol! ¡Porque todos se burlan de mí! ¡A ver, tú no usas lentes ni Pimpol ni el pato! ¡Yo no uso lentes, pero tú sí! ¡Y también algunos amiguitos que están ahí en casita los usan! ¡Y no tienen nada de malo! ¡Tú te ves muy bonita! ¿Y sabes una cosa, Polga? ¡¿Qué pasó?! ¡No usaras lentes, no! ¡Sería la Polga traviesa! ¡Eso ya es parte de ti y te ves bien guapa! ¿Verdad que sí, Pimpol? ¡Ay, sí, Polga! ¡Por eso nosotros te queremos mucho como tú seas! ¡Muchísimo, Polita! ¡Ay! ¡Seguros que me quieren! ¡Sí! ¡Yo sí te quiero mucho! ¡Sí, Polga! ¡Y no importa que uses lentes, que seas flaquito, que seas morenito, que seas chaparrito! ¿Verdad que no importa eso, muñequita? ¡No importa, Pimpol! ¿Sabes por qué, Polquita? ¡Porque nosotros vamos a querernos muchísimo! ¡No importa como seamos! ¡Siempre te vamos a querer, Polga! ¡Y lo que importa es que tú seas feliz! ¡Sí! 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 Dime, si! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ser en pantalla, ah pero si quieres pato patito, muñequitas, el CD nuevo del 40 muñe aniversario, vestuarios de muñequitas, de vaqueros, pues ya sabes, marca el 81516390, ah pero hay que suscribirse en el canal de YouTube Muñequitas Elizabeth, darle like y compartirlo, ya saben que los queremos mucho, mucho y me gusta estar aquí con ustedes, oye pato patito,